¿Ustedes buscan cargos? ¿Apoyan porque buscan cargos? Está claro que no. Está claro que no, porque la verdad es que el PRO como partido hoy no está ocupando cargos en el gobierno, más allá de convocatorias, como ha sido el caso de Patricia, como ha sido el caso de otros funcionarios, que el gobierno hizo pero que fueron a título personal. Nosotros nunca negociamos ni cargos ni plata. Nosotros votamos por convicción y acompañamos a este gobierno por convicción y porque creemos que este es el momento de empujar. No especulamos, nunca especulamos y no vamos a especular más allá de lo que pase. Porque usted sonaba en un momento como futura ministra o posible ministra de Desarrollo Social. Es bueno que lo preguntes, Eduardo, primero para aclarar porque nunca me ofrecieron ese lugar. El gobierno nunca estuvo ni siquiera en una discusión de negociación de nada. ¿Y usted lo pidió? Ni lo pedí, ni lo estoy pidiendo. Lo que hago, lo hago de verdad porque estamos genuinamente comprometidos. No a cambio de nada. Y está bien que así sea. Porque hay que tener la humildad. Nosotros salimos terceros y hay que tener la humildad y la grandeza de, bueno, si hay alguien que viene a hacer lo que yo hubiera hecho, tengamos la honestidad de acompañarlo. Y en el rumbo económico el gobierno, en gran parte de lo que está haciendo, está haciendo lo que nosotros hubiéramos tenido que hacer. Y no son buenas noticias para acompañar. Son todas noticias difíciles. Pero uno tiene que tener la honestidad de acompañar igual. El segundo de Petovelo hoy, ¿proviene del PRO? Lucas Aparicio forma parte del PRO. Lo llaman el negro, ¿no? El negro Aparicio. Fue convocado, sí, había trabajado con el Ministerio de Trabajo, con Jorge Triaca. Fue convocado por la ministra Petovelo. Pero también, ella lo convocó porque tenía buenas referencias de él. No es un cargo que el PRO haya pedido. No lo puso ni usted, ni Mauricio. Nosotros no ponemos gente, el gobierno elige, la gente elige al gobierno, y el gobierno es el que, con todo su derecho, tiene la vocación y la capacidad de elegir a quien quiera, sea del PRO o de otro partido. A mí lo que me importa es que pongan a los mejores en cada lugar, de acuerdo a lo que ellos consideren. ¿Fusión o coalición, con vistas al año que viene? Nosotros no descartamos una coalición con el gobierno electoral. ¿Coalición? Coalición. Pero nos parece que lo que se está poniendo en discusión con la fusión no es cambio sí, cambio no. Nosotros acompañamos el cambio y a las pruebas de todo lo que venimos hablando me remito. Pero queremos seguir siendo PRO. Lo que no queremos es que el PRO desaparezca. Gobernamos tres provincias, intendencias, tenemos bloques legislativos en todo el país. ¿Diez gobernadores? Así es, absolutamente. Tenemos experiencia de gobierno, un equipo armado. Queremos seguir siendo PRO y, por supuesto, también queremos acompañar el cambio. Y me parece que una cosa no está en contra de la otra, digamos. ¿Usted va a ser candidata el año que viene? Ni siquiera lo hablamos todavía dentro del PRO. En ninguna discusión. La verdad es que hoy nuestra prioridad es que el programa económico funcione y que de verdad los argentinos puedan salir de este momento difícil. ¿Lo escuchó hoy a Luis Caputo? Lo escuché esta mañana que usted le hizo una entrevista, lo vi muy confiado en el rumbo, muy seguro. ¿Le parece bien el rumbo económico del gobierno? Yo creo que si no se le puede negar al gobierno el primer éxito que ha tenido que es traernos tranquilidad. Estábamos en un diciembre de 210% de inflación y creciendo sin saber dónde íbamos a terminar. Y hoy tenemos seis meses de sendero de descenso. Y eso es un reconocimiento que todos tenemos que hacer porque sin duda ha sido el camino correcto. También es el camino correcto ir a déficit cero. Es un camino que nosotros habíamos propuesto en campaña. También hay que reconocerle al presidente y al ministro la vocación de mantener ese rumbo, a pesar de las presiones y de las amenazas que todo el tiempo tienen siendo un partido que no es mayoritario en el Congreso, ni tiene gobernadores. Así que yo también les reconozco eso. Ahora creo que viene el momento de las reformas, de las reformas de las desregulaciones. Listo, tiene la herramienta, la que querida. Sí, tiene todas las herramientas, la ley base, el paquete fiscal. Creo que ahora el gobierno ya tiene la pelota en su cancha para avanzar. ¿Bullrich traicionó a Macri? ¿Lo está traicionando? Ella tomó una decisión, que es ser parte del gobierno, sin que hubiera un acuerdo con el PRO. O sea, Patricia Bullrich es la libertad de avanza. Hoy es parte del gobierno de la libertad de avanza. Ella se sigue definiendo como parte del PRO, ella defiende la idea de una fusión. Yo no estoy de acuerdo con eso, creo que el PRO tiene que seguir siendo PRO y apoyar el cambio que es lo que los argentinos eligieron. Es una manera distinta, un lugar distinto desde donde apoyar. Pero bueno, somos mayoría en el PRO los que creemos eso. De hecho, se votó en una asamblea hace algunos días atrás y mayoritariamente todos dijimos eso. Bueno, lo que considera Patricia Bullrich, hasta donde yo sé, es que a ella, ella se siente traicionada, que no cumplieron con los pactos. Y el pacto era Macri presidente, ella presidente de la asamblea. Y eso ustedes no lo cumplieron. Primero, creo que si de verdad queremos terminar con lo que el presidente llama casta, hay que terminar con estas expresiones de pactos, de acuerdos, de cargos. No es el camino. El camino siempre es la elección democrática. La asamblea del partido es democrática. Son 190 asambleístas los que estuvieron presentes, 20 que no estaban de acuerdo se fueron antes de votar y 170 votaron seguir siendo el PRO. Elegidos por PRO de provincias de todo el país, en elecciones diferentes. Entonces, no se puede acordar algo que es democráticamente elegido y está muy bien que sea democráticamente elegido y no sea acordado en una habitación entre dos personas. Ok. ¿Mauricio va a ser candidato el año que viene? Él tendrá que decidir, ¿no? Podría hacerlo, ¿por qué no? Candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires. Él tiene la decisión. Él siempre fue una persona más de acción, ¿no? Del Ejecutivo. Pero bueno, a lo mejor siente que es un momento de representar a los porteños. La verdad que, honestamente, no lo hablamos todavía en el interior del PRO, no hablamos de ninguna candidatura. Todas nuestras reuniones han estado enfocadas en seguir la situación económica, en ver, recién vengo de reunión del bloque del PRO, todos los proyectos que vamos a presentar, nuestra agenda de proyectos que vamos a presentar en la primera semana de agosto. Estamos trabajando en eso. El gobierno va a presentar bajar la edad de imputabilidad a 13 años. ¿Está de acuerdo? ¿Lo va a votar a favor? Yo estoy de acuerdo con la baja edad. Sin duda es una necesidad. Ahora, creo que antes que definir la edad tenemos que definir el régimen. ¿Qué quiero decir con esto? Los menores tienen que tener un régimen penal especial, que no es el mismo de los adultos. ¿Qué tiene que tener pena? ¿Y un lugar especial? Claro que tiene, exacto, no se lo puede poner a un menor de 13 años en una cárcel de adultos de 50, claramente. Entonces tiene que tener una cárcel especial, tiene que tener un régimen de penas especiales, pero sin duda tiene que haber sanción frente a la violación de la ley. Me da la sensación que la cosa es más simple, ¿no? Delito de adulto, pena de adulto. Si un menor de 13 años mata, tiene que tener la misma pena que un adulto. No, no, cuando me refería a penas especiales no me refería al monto de la pena, sino al tratamiento, al tratamiento posterior. Pero sí, creo que hay que discutir. Nosotros tenemos dos proyectos. Uno presentado por Cristian Ritondo y otro por Diego Santilli. El de Diego Santilli plantea 15 años, el de Ritondo plantea 14. Yo creo que también hay que convocar especialistas, ¿no? Ver exactamente cuál es la edad. Hay países que tienen 9 años, hay otros que tienen 11, hay otros que tienen 14 o 15 en la región. Nosotros tenemos que definir bien cuál es nuestra problemática y definir la edad. Los chicos de 13 no son los mismos nenes de 13 de la década del 60, del 70, del 80. Son otra cosa, ¿no? No, absolutamente. A veces son máquinas de matar. Por eso creo que hay que consultar a los que saben más que nosotros y también hay que tratar la ley, Eduardo. Lo que no se puede seguir haciendo en la Argentina es posponerla. Tenemos esa ley para trabajar, tenemos ficha limpia que ya hoy se convocó en las comisiones para que le demos media sanción y yo creo que va a tener apoyo mayoritario en el Congreso. ¿Eliminar las PASO sí o no? Porque eso también lo va a presentar el gobierno. Yo creo que las PASO deberían... Yo no las eliminaría porque me parece en un proceso, una herramienta democrática. No las haría ni obligatorias ni las haría financiadas por el gobierno. Creo que habría que... El gobierno debería dar la infraestructura, el Poder Judicial, la infraestructura para votar. Pero creo que la gente debería elegir si votar en la PASO o no y debería no ser una carga para el Estado el financiamiento de la PASO. Ahora, como herramienta democrática que quiebra los aparatos partidarios, me parece bien, pero sin esas dos cosas. Que no sea una carga para el ciudadano, que el ciudadano que no quiera participar, no participe y que no sea con plata del Estado. Las últimas PASO costaron 52 millones de dólares. Es un disparate. Es una locura. Un disparate en un país con 50% de pobreza. Por eso, igual lo tenemos que discutir en el blog. Esta es mi posición personal. Pero sin duda yo creo que la herramienta es buena en el sentido de que dentro de un partido el que tiene el aparato no destruye a otro. Pero sí, me parece que para el ciudadano tienen que ser de vuelta libre, optativa, ir o no ir, y no con plata de los impuestos. Gracias. Gracias.